A mí se me inflamó el pecho y se me reventó como úlcera. Entendemos que el cáncer es una desorganización de nuestros propios organismos, son células de nuestro cuerpo que en determinados momentos ya no tienen un control y comienzan a desarrollar ellas mismas, a crecer, a multiplicarse y tienen esa capacidad de enviar células del tumor original hacia otras partes del organismo. Eso es lo que nosotros en términos sencillos entendemos como cáncer. Se detectan el 20 de enero que yo tengo cáncer de mama y ahí comenzó ya el proceso. Primero me tuvieron que poner quimio externa para cerrarme, para poder recibir las quimioterapias y entonces así me hicieron pues, se me cerró, se me secó y después con la quimio me pusieron 12 ciclos de quimio, pero ya la última ya no resistía, me estaba muriendo. El impacto a uno que le da es tremendo pues, que si no es con el apoyo de la familia, de aquí de la fundación, que le ponen un psicólogo a uno para ayudarle pues, porque uno siente en ese momento que la vida, que ya todo se acabó. Ya cuando oímos la palabra cáncer creemos que ya todo se acabó. Y no es así, porque eso, todo, teniendo uno el tratamiento, la disciplina, la perseverancia y sobre todo la fortaleza interna que cada uno de los seres humanos tenemos, nos ayuda a salir adelante. Afecta bastante. De hecho, el diagnóstico, recordá que el diagnóstico tiene que ver mucho con la idea de muerte. Ellas se estresan mucho, es un impacto que reciben emocional bastante fuerte y eso hace que la paciente después del diagnóstico no entienda, no escucha. Nosotros generalmente aquí en la clínica pedimos que vengan siempre acompañadas. Las pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer se encierran ellas mismas, porque la misma población es en determinado momento agresivo. O sea, te puedo decir, ¿y por qué usa la peluca? ¿Por qué se le cayó el pelo? ¿Qué le pasó? ¿Tiene un cáncer? O sea, hacemos muchas veces preguntas indiscretas que limitan a la población con cáncer a estar en su casa. Gracias a Dios, a mí no me dio nada, muy fuerte, muy fuerte porque no me dio ningún trastorno, me apenita, me quemó. Aquí apenita, pero no. Yo pasé bien mis 25 sesiones. El martes pasado, ahí me dieron epicrisis en el Nora y salí bien. Me felicitaron porque dice, no tengo nada. Cuando yo salí de aquí, que me operaron, la biopsia sale que no tengo nada. A los 10 días a mí me quitan la sonda y todo porque estaba seco. No había nada. La fundación, verdad, desde que inició con su clínica en el año 2010, ha desarrollado dos programas importantes. Uno de ellos es dirigido a la prevención y detección temprana a través de un instrumento que llamamos bono saludable, en el cual las mujeres entre 40 y 70 años de edad, de escasos recursos y que no tienen seguro social, pueden aplicar. El programa de tratamiento incluye todo gratuito, verdad, quimioterapia, seguimiento durante la radioterapia, terapia hormonal y cirugía, verdad. Y todos los medicamentos posquimio, verdad, que llevan ellas a casa, todo es incluido dentro del programa. Y gracias a que miré y vi y me vine a hacer mis exámenes y aquí estoy. El apoyo de mis hijos, mi familia y gracias a ellos pude pasar y disfrutar una Navidad con ellos. Y eso es grandísimo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy apoyando a la fundación a las personas que les están desnobtecando ahorita. Entonces yo las apoyo y decirles la vivencia y cómo tienen que hacer lo que no deben hacer. Y también, por ejemplo, que hagan la gente, que vienen mucha gente, pobrecita, de largo, no tienen donde quedarse. Yo me la llevo a mi casa. Gracias.